De cada 10 mujeres, 7 mujeres sufren violencia de género en todo el país. Es gravísimo, estamos hablando de un 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres. Y desafortunadamente se ha incrementado y es el año más violento en la historia de todo el país. Se le solicitó que incrementara el presupuesto en salud, se le solicitó desde hace dos años que no se dejara perder el Fondo Metropolitano, que peleara por él. Se le solicitó que peleara por el Fondo de Capitalidad y se le han solicitado muchísimas cosas más. Desafortunadamente se le han dado las oportunidades y ella ha dejado de lado esa voluntad política y esa preocupación y generosidad también de la oposición y se ha dejado llevar por una falta de estrategia. Y ahorita estamos padeciendo las consecuencias.